Va con todo este 2013. La atleta Gina Lucero empezó con pie derecho en los Juegos Escolares y es que ocupó el primer lugar en salto largo, salto alto y 100 metros con vallas. Tras este logro clasificó a la etapa macro regional de los Juegos Escolares 2013. Con nuevos objetivos, nuevas metas y a cumplirlas, a dar todo de mí para poder seguir clasificando y representando al Perú. La joven de 15 años integrante del programa de formación deportiva busca su revancha y es que si el 2012 logró un digno tercer lugar en el sudamericano, este será su año. Exacto, el primer puesto a ocupar a nivel sudamericano. La etapa macro regional se desarrollará en nuestra ciudad en el mes de septiembre. Mientras tanto, la China no baja la guardia en su preparación. Se sufre el entrenamiento, ¿no? Sí, se sufre, pero nada, tenemos que intentar, intentar hasta pasarlo. ¿Y todo esto mientras que empiece la macro regional vas a seguir entrenando? Sí, todos los días estoy entrenando para poder clasificar. Con esfuerzo todo se puede lograr. Gracias. 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 Gracias.